hola qué tal y bienvenidos cómo están este estamos en un nuevo evento bueno al menos acaba de comenzar el día de hoy hasta el 6 de octubre que es para el tema de inferno y el imbatible me ha costado hacerlo en realidad vamos a utilizar a con keldur con keldur con puño drenaje corpulencia mofa foco energía en realidad sólo con los dos primeros ataques pero sí o sí necesitamos tener digamos esas pc esas 400 y la defensa especial hasta 221 y el ataque como lo están viendo hasta 368 he estado probando ya con otros estadísticas menores digamos a los 221 y no sé no le he podido lograr digamos es un poco complejo y el objeto aunque parezca raro es cascabel concha aún así que digamos estamos utilizando un puño drenaje necesitamos recuperar mucho más de lo que acabamos de obtener durante el ataque esto nos va a servir en el momento del late game mientras estemos digamos jugando cuando el digamos el inferno empiece digamos a utilizar danza espada y empiece a lanzar como que doble a dos ataques a la vez es un poco complejo sí he visto también que se puede hacer con con tipos dragones pero al menos si tú lanzas un pokemon de tipo lucha este te va a atacar con los ataques que son esfera oral y hierba a lazo con grass not también inter explosión pero si estás yendo con un este un dragón y de ahí este tienes este lateral incursión de tipo lucha más que todo vas a te va a atacar con envite ignio y lo vas a tener que hacer es lo que es subir nada más la defensa y vas a estar tranquilo muy tranquilo digamos utilizando otro tipo como pero justo en esto de aquí yo lo estoy viendo estoy haciéndolo con con keldur y con con keldur pues le lanza puras esferas aura y hierbalazo además ya lo tenía porque yo tengo un vídeo anterior donde ya hemos utilizado este pokemon este anteriormente entonces ahí vamos ok ahí vamos seguimos ahí llegamos un puño de drenaje lo que primero tenemos que hacer son tres puños de drenajes en realidad hasta cuatro puños de drenajes hasta antes de que lance su este su activación del escudo la activación del escudo va a ser con 80% de ps restantes 80% del peso del tiempo restante lo que primero ha hecho ha sido la reducción de la carga del orbe como ustedes vieron después es un reinicio de estadísticas para nosotros y ahora ya hizo el tema del escudo activación del escudo ven ahora ahí como están viendo me están lanzando este esfera oral y envite ignio pero no me hace mucho el envite ignio si me lanzara puros envite ignio ya podría subirme importante es que lanzar los puños de drenaje los cuatro puños drenajes para que pueda cargarse este lateral cristalización y utilizar ahora así el segundo ataque es el segundo ataque es el tema ahí va a estar ahí está bueno ahí nos va a lanzar una esfera oral y vamos a utilizar corpulencia creo que si podemos aguantar hay otra esfera oral pero tiene que tener digamos doscientos veintiuno tú con que el door porque con menos sólo te va a aguantar una esfera oral y lo utilizar maquinación ok perfecto y ahí vamos a utilizar este puño de drenaje perfecto perfecto puño de drenaje ya está ahí estamos vamos a utilizar otra espoño de drenaje una vez que tengamos hasta los 400 o sea otra vez con toda la vida completa creo que ahí tenemos la posibilidad de utilizar otra vez corpulencia vean como esfera oral nos baja o sea ahí mismo vamos a utilizar el primero puño de drenaje el puño de drenaje deben tenerlo de 16 a 16 lo normal es que tengan de 10-10 así que para eso utilicen el item más pp ahora voy a utilizar más corpulencia porque sé más o menos que voy a poder aguantarme dos esferas aurales entonces ahora ya tengo dos tengo el subido la defensa por dos y el ataque por dos entonces ahora sí mira nos va a lanzar otra esfera oral y nos concentramos ahora solo en el puño de drenaje ok ahí está el puño de drenaje y ustedes van a ver que se puede ganar ahí mismo solo con puño de drenaje por lo que creo que ahí lo voy a mostrar otro puño de drenaje y justo como está paralizado bueno al menos tengo esa normal si hubiera lanzado el fero oral lo hubiéramos atacado otra vez con puño de drenaje a volver a hacer lo mismo no volver a quitarle pero utilicé ahí corpulencia porque me dio justo ahí tiempo porque todavía también está paralizado justo ahí está paralizado entonces no lo puedo me he salvado entonces ahí puño de drenaje pero atentos a esto porque su tercer ataque que ustedes pueden tener es la parte de la parte de la puño de drenaje y la parte de corpulencia es protección porque vean lo que va a pasar lo que va a hacer o sea vean ahí está el puño de drenaje ya está ya más o menos ya rompimos el escudo prácticamente ahí ya está pero ahí viene el otro ataque que tienen que hacer el que se llama este foco energía y ese foco energía es miren con dos hierbalazos miren va a lanzar un hierbalazo va a volver a lanzarme otro hierbalazo y justo le sale crítico justo le sale crítico o sea que si yo pudiera haberlo aguantado ahí mismo un puño nada más de esos de ahí puño drenaje y ya hubiera caído pero esperen nada más a recuperarse de nuevo saquen a con keldur no hay problema igual en ese momento ya con lo que ustedes tenían de ataque pues si lo van a poder lograr tengo ahí corpulencia y lo que voy a utilizar ahora es puño drenaje lleven bien tranquilos entonces no hay mucha demora ahora va a utilizar nuestra esfera oral y vean cómo usé dos ataques a la vez pues o sea en esa parte bueno ya imbatible no porque menos está con sus dos ataques nos vuelve a matar si volvemos a ustedes no han caído digamos en ese porque a mí me ha caído dos ataques críticos ok eso sería muy no los no suele hacerlo así normalmente pero por el foco energía pues le dio eso no pero ahí vean con un puño drenaje ya está un puño drenaje y listo cae el inferno y si yo digamos no hubiera caído en la última y no hubiera sido golpe crítico simplemente le hubiera lanzado un puño drenaje y mismo hubiera caído ahora hay muchas maneras también de otras ganarles como le digo pueden utilizar un tipo dragón y que tenga hay que se suba de la defensa la defensa ataque defensa ataque o solo defensa y utilizar plancha corporal hay algunos porque como un dragón que utilizan plancha para correr si no me equivoco y de ahí ya esté simplemente te vuelves un tanque porque en realidad sólo te va a utilizar flared list o el envite ignio no pero bien no me salió shiny tampoco creo que eso es todo y igual estaré sacando probablemente otro más otro vídeo más para ver cómo se se logra con otro pokemon ok porque todavía he visto algunos vídeos de algunos que han utilizado algunos este legendarios y no suelo usar mucho de esos también porque algunos no tengo pero pero acá si les ha gustado el vídeo y les ha ayudado pues dejen un comentario abajo y ya estamos hablando en la siguiente oportunidad así que muchas gracias a todos hasta luego